en super chat Hiromi Ichi Suárez de hoy no está el muchacho dice ah es por Ronald creo que salió aquel día bien salió va en lucha libre hoy no está Hiromi Ichi Suárez la que gane tiene 7.77 en super chat ya 3, 2, 1, ya fuerte 3, 2, 1, ya eso uuuh que la pava lo levantó no lo levantes yo aquí lo tengo yo no lo he venido estas niñas ya casi van a dar duros van a jalar los pelos uuuh uuuh hoy no están muchas veces Janet dice Dani Metal cambiamos a Fabricio por Milton o como dice no hay que me están porque aquí estamos cerca de la casa por el octavo yo le está chocoyo todavía de ahí Nao no está si Nao anda anda ya por caras por apenas salió carlos carlos que hora es allá son las 6.23 de la tarde de la noche no olviden su link mi gente linda muchas gracias pelea y pelea dice Dani Metal doctor Iván se asusta vamos yo te apoyo dice Arturo González hoy falló y fuera gran animalón si mire pues allá a mí no se le ve grande la que bailen dice Daniel Palomino Castillo 4 Daniel 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 niño y y y y y y y dice bailecito en medio de la calle dice doctor Iván y Daniel Palomino Castillo también que bailen aquel día los puse a bailar medio con estos un improvisado a la quebradita los pueden bailar en seco mario delgado delgado dice gracias a las chicas que cumplieron dice mario delgado los apoyo al máximo en su canal de youtube muchas gracias saludos amigo mario delgado le llevamos 21 nos vamos a tomar no entonces no entonces no traer la bolada si no me va a tocar mandar tres bol una día al litro yo porque como no alcanza verdad yo aquí ando un dólar un dólar besos para todos que me están viendo vaya ya lo voy a buscar miren qué viejo 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 y qué me cayó todo tenerme el teléfono 23 tenerme el teléfono saludito voy a buscar yo aquí me cayó algo mal chau no 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 no